Música 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 Borlaste de mi Mañana será Mi revanche y sabrás Lo que sufrí Yo te dedico a mi canción Yo te levanto de corazón Somos los pocketing En la delantera Los muchachones de Calilés Música Borlaste de mi Mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrir Ay, gracias, guancho Ay, tierra hermana En agradecimiento, póker, van pa' desayunar una salchicha huachana Bien, sí, bien Búrlate de allí Búrlate Mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrir Hace calor Mucho calor Yo no sé qué guancho, muchacho Se goza y se sabe mejor Sí, bien Búrlate de allí Mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrir A cuarenta grados, nena A cuarenta grados, qué calor La gente de mucho va gozando sabroso Gozando sabroso, con salsa mejor Y con amor Búrlate de mí Te toca a ella Mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrir Búrlate de allí No me dale, niño, baby Y aquí está Búrga, búrga, búrga Y aquí tú, no, sí, duro, no, sí, duro Así, así, así Así, así, así Así, así, así Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Porque yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar Yo quiero, yo quiero, yo quiero gozar Y esta noche desde Lima, Paraguay, yo Somos la poterla Así que julio tanto a ti No raste de mí, Enrique Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe continuar El tema que salió de esta tierra De Guachalaco, mamá Y Guachalaco, mamá Borlate de mí Borlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Y yo te canto, mira, perdura Esta noche con mucha duda Porque lo digo, yo lo dice él Con sabrosura Con sabrosura Borlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Ay, te canto yo tu banana Te canto con mucho H Pa' que lo goce la burlata Pa' que lo goce usted Sí También usted Borlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Gracias por ver el video.